No te piques como vengo Lo bueno es que ya llegué Aunque venga mal herido Por los tragos que me eché Pasaba por la cantina Cuando uno empezó a cantar Y cantaba tan bonito Que como no había de entrar Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar en la botella Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver ¿Cómo te llamas Paloma? Paloma Que bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas Paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el jabilán Que vuela libre del cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo Como te llamas Paloma blanca ¡Vente conmigo"! ¡Gracias!